Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Oye, ¿cómo estás? Sé que estás pasando por un momento difícil tratando de dejar ir a alguien que realmente querías que se quedara en tu vida. Y quiero que sepas que estoy aquí para ti, que no estás a solas. Primero que nada, quiero que sepas que es completamente válido sentir estas emociones. A veces, el corazón simplemente no quiere aceptar lo que la mente ya sabe. Pero déjame decirte algo. Permítete sentir ese dolor, esa tristeza. Todo es parte del proceso de sanar. Dejar ir a alguien no significa que fallaste o que no hiciste lo suficiente. A veces, las cosas no funcionan como esperábamos y no es culpa de nadie. Puede que esa persona haya sido increíble, pero eso no necesariamente significa que debían quedarse en tu vida para siempre. Algunas personas llegan a nuestras vidas para enseñarnos algo, para acompañarnos en un tramo del camino, pero no necesariamente para quedarse hasta el final. Ahora, sé que hay momentos en los que te preguntas ¿por qué las cosas tuvieron que ser así? Y es natural querer respuestas, pero a veces no las hay. O no las hay en el momento en que las buscamos. Lo que sí puedo decirte es que a veces la vida tiene una forma de llevarnos por caminos que no entendemos de inmediato, pero que eventualmente nos llevan a lugares mejores. Quiero que recuerdes que no se trata de borrar los recuerdos o de pretender que nunca existió esa persona. Se trata de aprender a vivir con esos recuerdos de una manera que no te haga daño. Es posible honrar lo que fue, apreciar los buenos momentos y seguir adelante. Es importante que te enfoques en ti en este momento. Piensa en lo que necesitas para sanar y para sentirte mejor. Tal vez eso signifique dedicar más tiempo a tus hobbies, salir con amigos o incluso simplemente tomarte un tiempo para estar contigo y reflexionar. Lo importante es que te des el espacio para cuidar de ti. No te apresures en este proceso. No hay un tiempo límite para dejar ir a alguien. Cada persona y cada situación son diferentes. Date el tiempo que necesites para sanar. Y recuerda, es válido tener días buenos y días malos. Sanar no es un camino lineal ni tampoco una meta final. Por último, quiero que pienses en esto. Dejar ir a alguien también puede ser un acto de amor propio. A veces, aferrarnos a alguien que no está destinado a quedarse puede hacernos más daño que bien. Recuerda muy bien esto. Mereces rodearte de personas que te hagan sentir bien, que te apoyen y que estén a tu lado compartiendo el amor que das. Así que, toma un respiro. Es válido sentir lo que sientes. Es bueno tomarte tu tiempo. Y es sano, muy sano dejar ir. La vida sigue adelante. Y con el tiempo, encontrarás nuevas personas que puedan acompañarte en este camino. Que sí quieran quedarse. Que sí quieran estar. Y también, nuevas oportunidades para seguir disfrutando. Confía. Y recuerda, estoy aquí para ti siempre. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana.